Música 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 Se ve, ¿verdad? ¿El parque? ¿El parque? Bienvenidos a la nueva temporada de Parque Warner Madrid Vuelven los parques, tío. Está ahí Raúl Jorge está... ¿Por qué se ha ido? Se ha mirado, ¿verdad? Ah, no entra por Platino, nosotros sí, entonces Bueno, se me funciona, porque ya en el parque me lo han denegado. Muy raro Eh... Hay poca gente, ¿ves? Ayer Pam estaba hasta arriba y hoy aquí, de momento, se ve poca gente No, pero creo que se espera mucha gente. Sí, se tiene que esperar gente, pero no creo que esté ayer como Pam. ¡Qué alegría, tío! O sea, no sabemos si va a abrir la Multi Porque, no sé si se aprecia el viento que hace, ¿vale? Mira mi pelo Es verdad, literalmente No sabemos si va a abrir Batman, pero bueno Hemos venido sobre todo por Batman O sea, hay novedades, estamos en el medio de los superhéroes Voy a ver cuáles son los nuevos shows porque creo que había cambiado al menos el de ¿Este? ¿Cómo se llama el de Dreamers? No lo sé, sinceramente Decían que... Mira, la menina ya está ahí para empezar, pero bueno Sí, que volvía el Mago de Oz, algo raro Porque en los horarios ponía... Sí Venían el Mago de Oz, volvían shows antiguos El mes de los superhéroes Y poco más, supongo que nos encontraremos Pero bueno, vamos a entrar por Platino Y ya está, muy poca gente, de momento Pero bueno, de momento nosotros vamos a entrar a Warner El primer día de temporada Hoy que es, 23 de febrero Primer día en Parque Warner Madrid Se ve, ¿no? ¡Sí! Bueno, ya estamos dentro Aquí el friki de Intamin ha notado algo en la molde ¿Qué has notado? Que la cantidad de trims sigue siendo la misma O sea, son los mismos Pero parece que le han metido más potencia a los LSM Del segundo O sea, vamos a ver el top half literalmente Bueno, vamos a empezar el top half Un poco pasado de gest Vale, sí Sorpechábamos Que quitarían trims Por el hecho de... Cómo llega Lo de que se queda arriba parada y tal Mira estos dos ¡Hola! Sí que es cierto, nos acaban de recordar Que los Lulis en teoría van vestidos de superhéroes Vamos a ver cómo está la multi a nivel de velocidad Me parece una gilipolle Yo creo que será igual, sinceramente Y nos va a tocar correr Adelantando a la gente Bueno De puta madre Volvemos a hacerla el 13 de mayo, eh Prepárate Fernando Alonso ¡Pero ponemos buen día! ¡Buah! A ver cómo nos metemos aquí Pues nada A suerte Ahora nos vemos Tenemos el entrenamiento con los superhéroes Del mes de los superhéroes Como ya digo Creo que es un mes Hasta abril El mes de los superhéroes Lo de siempre Ya digo Los Lulitons animados Y el entrenamiento con los superhéroes Y bueno, las pancartas estas Que siempre molan ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intentar formedgar a Young Tenemos que esperar hasta que abran Si no nos dan las 2 o 3 Porque... Tampoco hay nada mejor Literalmente no hay nada mejor que hacer Así que nada! ¡Ay mira! Ya vuelve! en primicia, primicia en primicia, vamos a lo mejor montamos quién sabe no os alegreis tampoco no es nada del automundo que funcione un tren faltan como 10 ciclos de problemas pero bueno, a la fila otra vez uff al final nos ponemos hasta los primeros mira el 3 ¿qué? el último vale no sé si montaremos hoy pero bueno, ya lo de siempre corta, corta, corta no, no, corto yo ya no vuelvo a dar falsas esperanzas o sea no me lo puedo creer otra vez por cierto están llenos de polvo polvo su madre mira, mira, mira un trapito, no en fin ahí tenemos el tren de batman la de limpiar el tren no se la saben desde luego pues nada os he dado falsas esperanzas antes cuando hemos visto que, bueno, os he dicho que no os ilusionéis estamos en primera fila de repente un rollback hoy no montamos mañana con suerte pero en fin no nos vamos a ir de la cola yo creo es que es que es un día de apertura de Warner así que os quiero enseñar cosas pero es que que tenemos os den un reposo rápido el mes de los superhéroes con los nuevos personajes tenemos nuevo Merchan en las tiendas tenemos Coster Express cerrada por Retrack y no sé si tenemos el nuevo festival el nuevo musical esta temporada es temporada de transición básicamente así que nada vamos a ver mira como transiciona si si transiciona el tren muy bien porque no se puede montar en batman esto si que no ha cambiado en la tienda podemos ver pocas cosas nuevas esperábamos algo más quizá algo por parte de Imascore no sé pero bueno unas tazas nuevas tal y bueno no se puede meter la tienda por eso porque literalmente es que no abre así que bueno mira un test vamos a probar suerte pero bueno en la tienda ya estamos viendo lo de siempre vamos a ver vamos a ver la tienda mejor porque esto no abre los loonies ya han pasado así que no los podemos enseñar a un test la ha cogido rápida la ha cogido rápida pero si podemos ir a ver Coster Express y a confirmar lo del festival del musical vamos a ver ahora de repente va rápido pero hace más viento no entiendo nada rarillo todo o sea de verdad no sé me esperaba algo nuevo para esta temporada sinceramente ay la decepción me esperaba mantenimiento tío que le hago no sé si por haber habido si si pero vamos mucha grúa poca cosa útil pero que somos amigos el mantenimiento son los amigos que te encuentras por la vida bueno ya acaba de abrir acaba de abrir vamos vamos a montar en el primer tren dudo mucho que nosotros no montemos o sea sería muy difícil pero bueno a ver cuánto duele recemos venimos hacemos la multi que es a los que veníamos a guardar hombre mira han puesto CF nuevo han quitado la piedra mira mira esto ya esto ya no lo rompe la gente bien 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 pero esto ya la gente no lo rompe si 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 nos van a hacer de alto el zig zag pero bueno si hemos venido a batman hoy montamos en batman mira que es el primero a pisarlo chaval de momento ay mira vaya el rival mira 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 esto ya no se rompe mira esto es es todo esto ya no se rompe ahora si mola coño bueno ya nos podemos apoyar a las vallas en fin vamos a batman por fin ah no mira esto sigue igual primera parada de un día puede que única y puede que no sea primera pero ay batman gotham cityscape por fin vamos a batman jorge vamos a batman vamos a batman ya ya pero ya estamos a ver si primera parada del día y efectivamente no cantamos victoria porque no hubo victoria ya habéis visto una vez más fuera así que nada lo que vamos a hacer es esperar a ver a los loonies que ahora por el mes de los superhéroes vienen disfrazados de superhéroes tal aquí vemos a los loonies tal hacemos unas fotitos y es que poca cosa más hay es un inicio de temporada pues flojito después de la temporada pasada que era todo lo gordo ahora viene el después de haber subido el top hat ahora viene el bajarro ¿no? pero bueno vamos a ver sinceramente creo que poco más tenemos el hollywood el teatro nunca se como se llama este teatro tío el teatro de hollywood no es que no es el teatro chino el teatro de hollywood los estudios que ahora mismo no hay ninguna cartera de show ya dijimos que se iba en teoría de dreamers supongo que o pone el mago de od o no se pero ahora mismo no tenemos ningún show ahí así que nada a esperar también está cerrado scooby osea no voy a ir porque está allí pero bueno está cerrado scooby coaster express stumfold hoy tampoco va a abrir osea el mismo viento que está jodiendo batman jode stumfold y nada tenemos este teatro a la espera de a saber que pongan hoy parece ser hola ahi está allí fernando hoy parece ser que bueno habrá un creo que hay un evento en una empresa porque hay gente con traje y con el típico la tarjeta de acreditación así que bueno pero veremos a ver que nos pone así que bueno vamos a ver que hacemos stumfold no va a abrir y scooby mañana se abren osea hoy os lo digo coaster express tampoco porque está en retrack darle dos meses lo veremos luego darle dos meses así y ya está un inicio muy flojito después de uno que venía muy una temporada muy potente viene una de transición como ya digo hola aquí nos veis estamos saliendo ya de warner bueno es el primer día de temporada hemos intentado venir a montar en batman y bueno vais a ver al final esto ha sido totalmente imposible batman sigue sin funcionar bien yo confiaba en que hubieran le hubieran metido un toque de mantenimiento estos dos meses hubieran espabilado o algo pero bueno primer día de temporada batman cerrado indefinitamente es imposible subir hoy veremos a ver cómo avanza para los que os preguntabais básicamente si batman iba a funcionar mejor si rentaba venir para montar en batman no hemos podido montar hoy el primer día de temporada 23 de febrero así que nada muchos rollbacks muchos fallos otro día será batman imposible hoy